Música Muy buenas a todos, que tal estáis y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy ChiquetaFenich Y bueno pues estamos aquí, os preguntaréis por qué yo estoy aquí debajo de tanta nieve Aquí a la derecha tenemos una chimenea Luego tenemos aquí, yo estoy vestido aquí de elegante, con mi corbatita ¿Qué pasa aquí tío? ¿Por qué estás así Chiqueta? Bueno pues os lo explico, la historia es que yo he querido dar profesionalizado a mi canal con este atuendo Y bueno pues me he querido vestir así Así que pues también quiero dar mi opinión acerca de cómo podemos ir a este 2024 Que es un nuevo año, y también hacer un recorrido por mi canal en este 2023 Así que pues nada, mi opinión acerca de esto es que vayamos a este 2024 Pues siendo lo primero, pues teniendo buena salud, que eso es muy importante Lo segundo es que tengamos una experiencia buena y adicional, desde cero si es posible Una aventura y nuevas etapas por realizar, también, que es muy importante Y bueno, sobre todo siendo mejores personas No me vengáis siendo unas malas personas, no hagáis el mal, no engañéis, no mentáis Si no sois capaces, por lo menos intentadlo, hacedlo de alguna manera Al menos la conciencia está tranquila y no estáis con problemas con la gente ni con vosotros mismos ¿Vale? Estáis tranquilos desde este punto de vista Y seréis mucho mejores personas, os lo aseguro Así que nada, yo creo que con eso Y bueno, pasándolo de puta madre en esta noche vieja Y empezando el año nuevo con mucha felicidad también En el nuevo año, en el 2024 Pues yo creo que con todo lo que he dicho y todo lo que podéis adquirir Pues yo creo que va a ser un año muy bueno, la verdad Aún por las pesadillas de la gente, bueno, ya lo entendéis Los políticos y eso En fin, no voy a meterme en ese término, en ese campo Ellos sabrán y verán Pero en fin, dicho esto, para nosotros mismos, humildemente Yo creo que podamos hacer eso Y nada, dicho esto Pues vamos a empezar El resumen El recorrido de nuestro canal En el 2023 Y bueno, pues tenemos aquí arriba a la derecha Los diferentes videojuegos que he ido jugando en este año 2023 Empezando por Pokémon Flashback Pokémon Flashback es un videojuego El cual era una broma En el 2022 a finales Empezó siendo así Por mis amigos, ¿no? Podríamos crear un juego Y al final, pues mira Ha terminado siendo una trilogía ¿Vale? Y bueno, pues no es que sea la primera parte La combinación perfecta ¿Vale? Porque ha sido y es mi primer juego de Pokémon Pero sí la historia os va a llamar un montón Porque es una historia increíblemente épica La he intentado hacer lo más épica posible Con todos los personajes que conocemos ¿Vale? No me he inventado ningún personaje Ni me... Vamos Porque es que no me gusta No me gusta inventarme cosas Como por ejemplo Este tipo de fang En que se inventa totalmente los personajes O así Es que no... Si quitan ese patrón De la esencia De lo que ya conocemos A mí no me termina de llamar la atención Puede que lo juegue Puede que la experiencia me llame Pero lo que es el gusto Esa pasión de los Pokémon Que yo tenía desde pequeño No me va a llamar por ahí La verdad Desde ese punto no me va a llamar Los juegos así creados Con diferentes personajes Diferentes cosas Como por ejemplo La interfaz de Swirvale No me gusta para nada O sea O sea La experiencia de juego Todo eso Está muy de puta madre Pero no me gusta La interfaz no me gusta O sea Es como que Todo lo de Antes De cuando yo era pequeño Ya me la ha jodido Directamente desde ahí Pero bueno Por la experiencia de juego Y por probar algo nuevo Pues está muy bien Ya está Eh Yo es que soy así Cumplo ese patrón La verdad Llámadme No sé Antiguo Retrógado Lo que queráis Me da igual Pero yo cumplo ese patrón Y ya está Es que es así Yo todo lo que no Se ha conocido Desde antes A lo mejor le doy Un giro Dramático Diferente A la historia Pero Yo es que soy así Eh Empezó siendo eso Una broma Y terminó siendo una trilogía Al principio No fue una polémica Pero luego poco a poco Primero gracias a Wajaja Que me ha ayudado a A resolver Algunos problemas De mi propio juego De Pokémon Flashback Y terminó siendo Pues ya te digo Una Una polémica Eh Tengo que darle las gracias A estos youtubers Que voy a mencionar Porque gracias a ellos El juego pues ha podido Promocionarse Eh Por varias personas Varios canales Vale Y es por ejemplo Eh Crónica Que Esa es la primera Para mi Porque es Aunque Eh Algunos no la consideren Y otros si Pero para mi Es la mejor Dentro de todos Los que han Publicado En mi juego De Pokémon Flashback En su canal Porque ha explicado Casi a la perfección Vamos que le ha faltado Poquitas cosas Pero casi a la perfección Todo lo que conlleva El juego Vale De lo que es el primero El Pokémon Flashback 1 Después está Eh Galle Que bueno Eh Ha sido Un 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 vídeo Bastante Chulo Vale Pero Eh Galle Es un buen agente ¿Vale? Y Y sube contenido así Pues Como su estilo ¿No? Y tal Entonces pues Tengo que darle las gracias A él Por subir Pokémon Flashback También agradecer A LCGamer Por subir También Pokémon Flashback Que él Lo sube generalmente Para contenido De Android ¿Vale? Y por supuesto También Darles las gracias A Eh PokeAndroid Que él Es el primero Que empezó A buscarme Para subir Pokémon Flashback O sea Así que Gracias a esos Cuatro canales Tengo que darle las gracias A ellos Porque gracias A ellos Eh La gente ha empezado A jugarlo Y a enterarse De Mi juego Eh Por ejemplo Lo ha jugado Mariner Eh También lo ha jugado El señor Monkey Lo ha jugado The Dark One 97 Eh Y bueno Ahora lo está jugando Mario Sena 95 Y bueno Yo espero Que también Lo termine Porque también Lo está jugando Blasar The Game Así que pues Eh Todo es eso Espero que no me falte Ninguno La verdad Lo están jugando Y espero que se lo pasen Muy bien Y yo pues voy a ir Ayudándoles Y bueno Ya os digo Que voy a sacar Una nueva actualización Del juego Porque Tengo que mejorarlo Y tal Y bueno Pues eso Eh Nada Y a lo largo De De Estos primeros meses Del 2024 Pues sacaré Flashback 2 Que ya lo veréis Que va a estar Bastante chulo Con gráficos mejorados Y muchísimas cosas Que no trae El Flashback 1 Para nada Os Creo que os va a encantar O al menos Eso espero Nada Y seguirá Continuando La La historia De De Flashback 1 Claro Nerd Pues nada Vamos a seguir Con el siguiente juego Bueno pues Seguimos con el Siguiente juego Que es El Sea of Dis El Sea of Dis Es El juego En el que A ver No es que sea Uno de mis favoritos Pero Lo juego bastante Mucha gente Lo juega por el PvP Y se pica un montón Pero a mí Eso me da exactamente Igual Yo Tengo que jugar PvP Porque forma Parte del juego Vale Y hay veces Que doy Movimiento Comidilla Y juego Con mis amigos Y demás En PvP Si Es cierto Pero no es Lo que más Me llama la atención A mí lo que más Me encanta La atención Es las aventuras Del juego El lore del juego El Las misiones El tema De Lo que es El El ir a un punto Y descifrar algo O sea Es que En ese tipo de cosas Y de encontrar tesoros Y Es un juegazo La verdad Me encanta ese juego Entonces A principios de año Empezamos Bueno Más o menos Casi mediados Empezamos Con Hoarderhan Hoarderhan Fue increíblemente Una pesadilla O sea Tenías Una semana Para averiguar Cada misterio Y cada misterio Se profundizaba Dentro de los canales De Discord Redes sociales Twitter Spotify Podcast Etc ¿Vale? Para averiguar Simplemente una pista ¿Vale? Y que esa pista Te daba la siguiente pista Y de esa pista Otra pista Y después al final Te daba un marcador De un mapa En el que tenías que ir A un sitio Para encontrar un cofre Que te daba No sé qué premio O sea Super Tedioso Enrevesado Complicado No Lo siguiente Rare ahí se pasó Tres pueblos Eso lo tengo que decir Desde ya Muy claro Pero bueno Porque luego la misión Dentro del juego Era una mierda Simplemente Ir a un sitio Acabar Y punto Ya está Pero Que decir Que podían hacer eso Dentro del juego Pero no Haciendo de esa manera Sino de la manera En plan lore O sea Por ejemplo Que ponían Yo que sé Ir a tal punto Que en tal punto Se desarrolló la historia Alguna cismática De no sé qué Porque el otro Se pega con no sé quién En una batalla De no sé cuánto En no sé cuánto Desentierra No sé qué Que llevarlo No sé qué En fin Dentro del juego ¿Vale? Eso estaría de puta madre Pero Esas cosas Tan revesadas Fuera del juego Es como Quebrar a la cabeza A la gente Solamente a lo mejor Uno o dos personas Lograron descifrarlo Es que el resto Estaban nada más Que inventándose teorías Falsas Rumores Quebradeos de cabeza Locuras Es que no se podía Con ello La verdad Es que es imposible Y al final Pues bueno Muy justito Pudimos Descifrarlo Y hacer todos Los vídeos De jugar Denham Pero ya os digo Fue muy justo Porque me acuerdo Que el último vídeo Fue el último día A última hora Cuando se descifró El dichoso misterio Y se pudo hacer Pero ya te digo Implacable Tienes que estar pendiente Todo el tiempo De Sea of T Para hacer ese misterio De jugar Denham Y luego tenemos La guarida del chat La guarida del chat Me acuerdo Que fue casi A finales No tan últimos Pero sí A más o menos Después de verano O así La guarida del chat A ver Me encantó La parte De la lucha Contra el chat Dentro de la caverna ¿Vale? Dentro de la guarida Pero No me gustó La parte De encontrar Cosas Y ir en un sitio No sé qué Estaba muy Muy guapa la isla ¿Vale? Está de puta madre Pero bueno A ver Yo creo que no le puede gustar A todo el mundo ¿No? Pero Yo que sé Podían poner Dentro del juego Una aventura O una misión Como por ejemplo La rey de Flanger Pues en vez de que sea de Flanger La rey de Lechac Porque está dentro De la aventura De Monkey Island Entonces La rey de Lechac ¿No? Por ejemplo Y que ese barco Este dentro De la rey Fantasma Y que El mar Dentro del Círculo de la rey Se pusiera rojo Y que yo que sé Por ejemplo El barco Ahora que está Lo de la modernidad Esta de que Los barcos Se pueden ir más lento Cuando tengas el cofre De la nueva misión Esta Que tienes el cofre De De estos De los mares Que tiene Una nueva Cosa para Poder entregar Una isla Una nueva calavera Eso Una nueva calavera Pues Hostia Pues podías poner El mismo contenido Dentro de la rey Pero un poquito Más dentro del barco El tuyo Y que podías Derrotar a los barcos Como si fueras una rey Es que puede ser Hipiquísimo Dentro del juego Pero bueno Yo no sé Lo que hará Rare con su vida Lo que hará Rare con su juego Lo que hará Rare con la comunidad Lo que hará Lo que querrá Rare para su Su espectáculo Su comunidad Su juego Lo vuelvo a repetir O sea No lo sé No lo sé Lo que hará Así que bueno Dicho esto Yo creo que Puede mejorar El juego Sea of Dis Y aparte Pues Como última Cosa Vale decir Que Que mejoren Los errores Que tiene el juego Eso sí que es verdad Porque hay unos errores Que luego La gente La aprovecha Y hostias Eh El provecho Es inminente O sea Todo el mundo Haciendo eso Los que lo saben Y Se aprovechan un montón Un montón Bueno Dicho esto Vamos a pasar Con el siguiente juego Bueno Como tercer juego Pues Siberia 4 Siberia 4 Pues Que decir sobre este juego Es que tengo pocas palabras Eh Sería pues Increíblemente Hermoso Y guapo La verdad A quien le guste Las aventuras gráficas Este es tu juego O sea Eh Dentro de los juegos Que yo he jugado Que me encantan Que son Broken Sword Runa Guay Vale Pues ahora Lo que es Siberia Me ha encantado O sea Yo he jugado Siberia desde la primera Temporada O sea Primera saga Y Me lo compré Me acuerdo Y luego pues Empecé a jugar Siberia 2 Siberia 3 Y ahora Siberia 4 Que por cierto Eh Benoit Ya no está en el mundo Hay que Yo tengo que decir Lo siento por él Y por los que Me escuchen Pero Si los Fans de Siberia Creasen Una secuela De la quinta Siberia 5 Si es increíble Porque Deja como O sea Un final Entre cerrado Y abierto ¿No? Porque Digamos que Kate Walker Que es la protagonista Va a su casa Pero su casa Está buscando Como a su madre Creo ¿No? Entonces Eh Si está buscando A su madre Yo creo que Debería de Haber Una secuencia De Siberia 5 En el que Llega allí A casa ¿Vale? Y Pasa lo que sea Y Tiene que Volver a la A su ciudad Por lo que sea O algo de eso No sé Yo pienso Que puede haber Una secuela Sin de Siberia 5 Pero si no Pues También Por otra parte Ha dejado Un final cerrado En el que Bueno Se va a consumar O sea Se va con Se va a casa ¿Vale? Lo que se refiere Al juego Y Ya está ¿Vale? Ahí termina el juego Ya Ha llegado a casa Se va a casa Va en tren Y punto Durante toda La aventura Pues no No voy a desvelar Nada Eso lo veis En mi canal O el que no Pues se lo Se lo juega Y ya está Pero ya os digo Es una aventura Increíble Que debéis de jugar Si os gusta La aventura gráfica Tanto ese Como Broken Sword Como Runaguay Son aventuras gráficas Increíbles Así que Dicho esto Yo no me queda Nada más que decir De Siberia 4 Y pasamos Y pasamos al siguiente Juego Especial Halloween Later Nightmare ¿Qué decir De este juego? Este juego Empezó Porque Me lo pidió Una amiga Y también Suscriptora Porque se suscribió A mi canal Y Fue Para La noche De Halloween Pero claro Como era Una serie Entera Que era cortita Pues no podía Hacerlo En un día Entonces Digo Pues mira Lo hacemos Unos días antes Y terminamos Unos días después En plan Para que concierne Dentro de lo que es Halloween ¿No? Y eso hice Así que Pues nada Me puse A jugar Little Nightmare Lo subí al canal Y Ostias Menudos sustos Me llevé O sea Eran muy pocos La verdad Sustos muy absurdos Porque tampoco Eran unos sustos En plan Ostia Que tensión Que no se que Pero si que Por ejemplo Sustos en plan Sorpresa De Ostia Este que hace aquí O este que pasa O no se que O a lo mejor Cosas ridículas Que me hacían reír También O sea Así que Una experiencia nueva Que he pasado por ahí Con Little Nightmare 1 Y la secuela del niño Que es el Little Nightmare Del niño ¿No? Tiene la parte del DLC Que es el niño Y la niña principal Así que bueno Eh Ahí lo tenéis En mi canal También Y bueno La chica Pues al final Se encierra En una habitación De oscura O se va Para un camino Lleno de oscuridad Porque se traga Un espíritu O no se que Y bueno No he jugado Little Nightmare 2 Si da el punto A lo mejor En Halloween Si el año que viene A lo mejor Lo juego No lo sé Lo que haré Pero de momento La cosa está así Y me ha gustado El juego La verdad Si me ha gustado Experiencia nueva Eso si que es verdad Tenía pendiente De jugarlo Era uno de los juegos Que tenía pendiente De jugarlo Dentro de la lista Yo tengo una lista De videojuegos Para jugar Increíble Pero no sé Si terminaré Hasta que me muera De jugarlos La verdad Esto es la risa Pero bueno Poquito a poco Ya está Los que pueda Jugar bien Y los que no Pues mala suerte Y no pasa nada Así que Dicho esto Que eso Que me han gustado Little Nightmare Jugarlo Pequenas pesadillas Español Y nada Pues muchas gracias Por Por decirme Que lo juegue Y nada Como último juego Que he jugado Aquí en el canal Que empezamos Hace tres meses Y que lo vamos a terminar A primeros De enero Concretamente El día 5 de enero Se va a subir El último vídeo De este juego Y es Zelda Skyward Sword HD Este Zelda Es un remake De los orígenes Del principio Del primer juego De Zelda ¿Vale? No es el primer juego Pero si es De la historia De los orígenes De lo primero Que hubo En los tiempos De Zelda ¿Vale? Y bueno Es un remake Del juego Que salió En la Wii Y ahora pues Está para La Nintendo Switch Y nada Es un juego Que bueno Es increíble O sea Me ha encantado De la hostia Unos gráficos Remakeados En HD Impresionante La historia La podéis ver ahí Me he reído Muchísimo Cosas sorprendentes Me lo he pasado De puta madre Con el juego Emociones También Al final Porque claro Tiene una historia Emotiva También al final Y un tanto Un poco épica Así que Hostia Si no habéis jugado Nunca Un Zelda Yo animo A que lo juguéis Porque es increíble O sea Es que es una experiencia Erudita Y te emociona Muchísimo Jugarlo Eso sí Me ha encantado Mucho Lo que pasa Es que algunos Pules Son un poco Enrevesados Que ni mirando guías Te lo puedes sacar Porque a lo mejor En la guía Te puede poner Tienes que ir a tal sitio Pues esto te ayuda No sé qué Pues con esto Vas a hacer no sé cuánto Pero luego El enigma Te lo comes tú Con patatas Y lo haces tú Así que pues Aunque miréis guías Los enigma Y los punet Los comes tú Con patatas Así que pues eso Tienes que perder Muchísimo el tiempo Para poder hacerlo De manera Copiando a otro jugador Que lo haya jugado O algo Muchísimo Y yo no es que haya hecho eso La verdad Yo me lo he pasado Íntegro Yo solo Quizás a lo mejor Habré mirado En algún momento La guía De la aventura De Zelda No os digo que no Para saber cómo Se pasa En dónde está Y tal Pero lo que es Los enigmas Y todo el rollo De la aventura Y todo Eso me lo he comido Yo con patatas Sin ver nada Y mucho Quebraero de cabeza Sorpresas Invinentes Y yo os digo Dentro del juego Lo podéis ver A principios De De cada capítulo Me comí unas sorpresas Y unas cosas Que yo diría What the fuck Y lo que pasa aquí Hasta algunas veces Los sonidos Raros que oíais Por ejemplo El pedazo De porrazo Que se oye En algunos vídeos Otros porrazos Que se oyen En el suelo Yo que sé ¿Sabéis de qué es? ¿Queréis que Queréis que os lo diga? Pues fueron El primero De una botella Que yo tenía De Coca-Cola Aquí al lado Porque yo a veces Me pongo aquí Para beber en los vídeos Un poquito de agua Un poquito de Coca-Cola Bueno pues yo estoy jugando Y de repente Le viene toda la hostia La botella Y la manda a Cuenca Pero jugando Simplemente jugando Y me importa Una mierda La botella allí A Cuenca Y yo aquí Tranquilo Y por eso suena El petardo Luego también Con el micrófono Pasa exactamente Lo mismo Estoy aquí jugando El micrófono No lo tengo delante Y yo estoy así De repente Hago el movimiento De saca Y el micrófono Contra la pared Contra la pared Así que yo lo siento mucho Si en algún momento Se oye Durante toda la serie Algún que otro Porrazo Algún que otro Sonido así Fuertemente raro Pero es por eso Ha sido Vamos Increíblemente Eso sí que son risas Y lo demás son tonterías Así que nada Lo dicho Que me ha encantado Cel de Skyward Square HD Y que lo volvería A jugar En algún momento Cuando me pase toda la serie Que yo creo que Ni siquiera me daría tiempo A jugarlo A rejugarlo otra vez Pero está muy guapo La verdad En fin Dicho esto No me queda Nada más que decir Y eso Y nada Una vez dicho Todo el juego Solamente me queda Para decir Que eso Que Espero que En este 2024 Sea mejor Porque Se vienen Muchas cositas Como por ejemplo Pokémon Flashback 2 ¿Vale? También se viene Una serie De unos 10 O 15 Capítulos De caso cerrado En plan parodia Comentando Va a ser una serie Que os vais a cagar de risa Y bueno Y bueno pues También un reto Que me hizo Un amigo Básicamente Que me coma Un kebab De 20 segundos Creo recordar Me parece 20 segundos O 25 No me acuerdo Que me lo coma ¿Vale? Y luego Pues también Una serie Random Locker Yo no sé si a lo mejor Sería de Gear Gold Me parece Se lo tengo que preguntar A este A este Chico Este chaval Que me ha dicho Que lo juegue Así que pues Nada Nos vemos en el 2024 Con todo eso Que he dicho Y si me queréis Pedir alguna cosa Pues ya sabéis En la descripción De los vídeos En mis redes sociales Que las tengo abajo En la descripción Y nada más Que muchísimas gracias Por estar ahí Porque gracias a vosotros Empecé este año Ya te digo Empecé este año Con Unos 580 Y algo 590 Y algo De suscriptores Y he terminado Con 704 O sea No me lo esperaba Para nada Yo pensaba Que era Bueno Llevaba ya varios años Que si No subía Que si no me lo tomaba Muy en serio Que si a lo mejor Subía 100 Y mucho es Que si a lo mejor Subía 50 O 40 Y mucho es No me lo tomaba Muy en serio No era yo Como Para que Esto no va Ni rápido Ni lento Esto va Lo siguiente De lento Entonces No me lo tomaba Muy en serio Pero hostia Este último año Ha crecido bastante Ha subido como 100 y pico O sea Desde 500 y pico Que tenía Ya os digo 580 y algo Por ahí A 704 Y yo espero Que gracias a vosotros Gracias a todos vosotros Por estar ahí Por ver los vídeos Por darle likes Por comentarme Lo que queráis Que yo estoy ahí Para Ayudaros Tanto en los tutoriales Como en los vídeos Como en la serie Como en mi juego Como en Apoyaros en Lo que pueda Y Ya os digo Me ha impresionado Que 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 se llegue A este número Que nunca Iba ya Llegar Yo pensaba que no La verdad Y yo espero Que En unos años A lo mejor Dentro del año que viene O a lo mejor Dentro del otro O no lo sé El día que llegue A 1000 Para mi va a ser Vamos Una emoción Porque Yo Ya os digo Yo En ningún momento Pensé que llegaría A 700 Y Imaginaos 1000 En 1000 ya Yo pienso que a lo mejor Ni eso Pero bueno El día que llegue Va a ser Vamos Todo un logro Para mi En fin Dicho esto Pues no me queda Nada más que decir Y Gracias por estar ahí Os quiero mucho Nos vemos el 2024 Que seáis buenos Mejores personas Que lo paséis de puta madre En el de este Noche vieja Y En año nuevo Y que vayáis renovados A este año 2024 Como he dicho antes Con una nueva etapa Nueva experiencia Aventura Y Mejores personas Porque el mundo Ya está lleno de mentiras Para ponerlos nosotros Así que Nada más que decir Nada más que decir Que me trabo Y nada Feliz 2024 Y Lo dicho Como siempre Si te ha gustado Este vídeo Y los demás Que van a estar por venir Suscríbete Dale like Y compártelo Con tus amigos Nos vemos En el 2024 Señores Un saludo Y feliz viaje A este nuevo año Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!